Cuando tu suegra no te quiere Mamá, te presento a mi novio Hola suegra, siéntese Yernito, lo estábamos esperando Uy, esa silla no se ve tan normal, que se diga Aquí está la sopa especial que hice para usted Yernito ¿Y esto qué es? ¿Eh? Después de esa comida yo me tengo que cepillar Bueno, ya que estoy en el baño voy a aprovechar a hacer del dos No hay papel, amor, ¿crees que me puedes traer papel? Por favor Ay, Yernito, se me olvidó ponerle papel higiénico, pero aquí está Son las 7 de la mañana, voy a ver un rato TikTok ¿Y en qué momento son las 4 de la tarde? ¿Cómo está pasando eso? Pero solo quiero ver un TikTok más Este truco de Samson, mira ¡No! Otra vez perdí el día por estar viendo TikTok Un loco en la calle Señor, me compro una hamburguesa Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente Deme una Mmm, que ricas están ¿Y cuánto valen? 5 dólares cada una Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Sí, pero el que está loco aquí soy yo Cuando inicias la dieta No, no Estoy a dieta Estoy a dieta No, no No tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es Coca-Cola Mmm Pollo Mmm Al siguiente día Bueno, una no es ninguna No, otra vez no pude hacer dieta ¿Otras mamás? Mamá, me hice una herida Rápido, vamos al doctor Rápido Apurémonos antes de que empeore Mi mamá Mamá, me hice una herida ¿Cómo que te heriste? Tres a mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol, no ves No, no Alcohol no Que traigas esa mano Te estoy diciendo No, no Arde Esto te pasa por andar jugando Y no me acaso Arde Ya, ya, ya Que traigas te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón Para curarte Y hágale huevo Que así como le hizo huevo Para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano Que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla Porque después va la inyección ¿Cómo? Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea Comencemos Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea Hola lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola guapo Hoy voy yo Lo logré No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con la mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo Para merecer una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito Amor Te voy a llevar a conocer a mis padres Está bien amor Mamá Te presento a mi novia Hola señora Mucho gusto Papá Te presento a mi novia Hola señor Papá no me habías dicho que tenías otra familia Ni tampoco tú me habías dicho que te vestías de mujer ¿Qué? ¿Cómo? Chainlow deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul Deseo concedido Larín Fideos azules Pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul Larín tenés que ir a regar Abuela pero yo ordeñé las vacas y me siento cansado Tenés que ir porque no tenemos dinero Es más aquí te puse el almuerzo Está bien Voy a comer Mi abuela me echó queso con tortilla Ey ¿Qué trajiste de comer? Yo compré pollo con papas Yo traje los panes Qué rico está El mejor pollo que he probado en mi vida Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá Ahora entiendo el por qué tiene esa puntería Yo mejor me pongo a ver qué hago porque si no mi mamá me desaparece ¿Aló papá? Sí hijo Papá ya no traigas gallos a la casa porque a mi mamá no le gustan ¿Y por qué decís eso hijo? Ah porque se lo regala a los vecinos ¿Y cómo sabes eso? Es que siempre que te vas a trabajar Ella le llama a los vecinos y les dice Vecino vénganse les voy a dar el gallo ¿Cómo? Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Cuando se va la luz Se fue la luz No el partido Esta luz no viene y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mis puntos en heroico Aunque sea en esto oscuro yo les voy a cocinar algo Qué calor ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No hombre yo este calor ya no lo aguanto Ya vino la luz Ya vino El partido No se fue la pinche señal lo que faltaba Aire Aire Larín yo ya me voy Ahí dormís el niño Sí mamá Pito Pito Bueno tengo que dormirlo Es la única manera para salir con mis amigos Mucho mucho más tarde Al fin se durmió Hoy es mi momento de irme Qué fácil fue dormirlo Ay no lo que faltaba Me está doliendo el estómago Me hizo daño la comida Pero es un pedito Me lo voy a tirar suavecito Larín Chol Aquí traje estos doritos y esta coquita para que comamos juntos Siempre hay que aprender a compartir Deme el tambo señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina Ves Alfredo Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este si es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa señora Muchas gracias Larín En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa Ves Alfredo Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Papá vamos a pescar Vámonos Sí Qué bonito Mamá me puedo meter a bañar al mar Sí pero tenés cuidado Vámonos Sí vámonos que ya es tarde Mucho mucho más tarde Ay amor que bien que ya llegamos a la casa Sí mi amor Amor Sí Y Larín Ey deja de jugar con eso Este contrato romperé Y tus zapatos desapareceré Devolveré Devolverme mis zapatos Esto cortaré y en ropa interior te dejaré Devolverme mi ropa Al fin se fue No te escaparán ahí No déjame salir Déjame salir Déjame salir Estoy aquí amor Estoy aquí amor Ah de seguro estás con esas dos perras verdad Pues claro amor Aquí estamos atrás tuya Esperándote para que nos durmamos Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada Pero es amor Ay no como pica esta cosa Esto ni pica verdad amor No mi amor Amor te pasa algo No pasa nada Y por qué estás llorando Amor lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo por eso estoy llorando Amor seguro que no te pasa nada No mi amor Seguro que estás bien No pasa nada A mí me encanta el chile Uy que picante está esto El chile en México Soy salvadoreño y así fue mi experiencia al probar algo picante en México Buenas me da un esquite Claro que si mi rey Lo va a querer con todo amigo Dele con todo ¿Quiere chile del que pica o del que no pica? Y pica bastante Ah poquito Échele del que pica Está bien así amigo Échele más Bueno lo que el cliente diga Listo son 30 pesos Gracias 11 minutos después Amor no quieres un hot dog No Helado Tampoco Pizza Yo no quiero te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza te digo Si 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 toma 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 Aquí está tu comida amor Esta sopa está salada amor No Eso no está salado Que si Que no Que si Que no está salada Te estoy diciendo Hola Hola Ya te conozco muy bien Larín Si no me tienes 10 mil dólares para el fin de semana Voy a desaparecer a tu hijo Papá Esos hombres me quieren hacer algo Hijo Tu mamá está en Estados Unidos Llámale y dile que nos ayude a pagar esta extorsión Mamá Unos hombres me quieren hacer algo a mi Por favor Ayúdanos a pagar ese dinero No Ustedes a estafar me quieren Yo hace tiempo me dejé con tu papá Y no tengo ninguna obligación de ayudarte Eso que lo pague tu papá Por eso se hizo cargo de vos Banco Quiero sacar un préstamo con las escrituras de mi casa Aquí está el dinero Ha sido un gusto hacer negocios con usted Gracias Hijo Conseguí el dinero Si Ya vengo voy a ir a dejárselo Aquí está el dinero Más te vale que hayas traído el dinero Porque si no Yo no respondo por tus hijos Hijo Logré pagar el dinero Si Un padre está dispuesto a hacer lo que sea por sus hijos Como realmente es Como lo sentimos nosotros Como realmente es Dame dinero Yo no tengo dinero Dame dinero No tengo ningún dinero Como lo sentimos nosotros Dame dinero No tengo dinero Dame dinero No tengo dinero Dame dinero No tengo nada de dinero Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido Larín Fideo rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Cuando estudias a última hora Ey Larín ya te diste cuenta que mañana hay examen ¿Cómo? Que mañana hay examen Si 2 por 1 2 por 4 8 2 por 3 6 ¿Cuánto mide el sol? Aprende Aprende Sociales Matemáticas Ciencia Química Aprende Entre rápido Conocimiento Entre ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo Producida por el agua, el viento, la polvera y todo? Inglés Oh, how are you? My name is Pito And you Erse Larín Ponerle el aluminio a la cocina Jailón Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo Te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponerle aluminio a las papas para hornearlas Ahora ponle aluminio al pollo para que se mantenga caliente No le sale Ay no No, se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua No le sale Con champú, con champú, eso no puede fallar No le sale Rinzo, eso sí no falla Tampoco le sale Lejilla, eso sí no puede fallar Tampoco funciona Gasolina, eso sí no falla Eso sí no Mucho, mucho más tarde Larín ¿Por qué este pantalón está roto? Ay no gente Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? Abuela, embaracé a mi novia Abuela, me echaron de la casa Abuela, tuve un accidente Abuela, no he comido Que no has comido Hijito, te voy a preparar una sopa Abuela, pero está haciendo mucho calor Cométela hijo Pero me va a dar mucho calor Quítela con más Ay, sí, 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 sí Terminé abuela No crees más sopita hijito No abuela, está haciendo mucho calor Y aparte tengo que ir a comer donde mi otra abuela ¿Cómo? Todo se derrumbó Qué calor Oh no, ahí viene mi mamá Voy a tirar No papá, no lo hagas No me importa, yo ya tomé la decisión No papá, no lo hagas Mamá, mi papá se quiere tirar de ahí arriba Ay Larín, dile a tu papá que le puse dos cuernos, no dos alas Muérde la tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay, sí, sí Sigue Larín Muérdela 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 Salimos de la duda Larín Larín, cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy, qué satisfactorio Larín, escribe algo con el pintalabios No, pero mi mamá se va a enojar Eso no importa, escribe Escribe Tú puedes hacerlo Larín Qué satisfactorio Hola amor Hola Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país Va, está bien mi amor, yo te lo arreglo Ah, por cierto También me pones la camisa negra que tanto me gusta Va, está bien amor Más tarde Ya me voy amor Que te vaya bien mi vida Una semana después Ya vine amor ¿Y qué tal te fue mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado amor Y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto amor No me pusiste la camisa negra que tanto me gusta ¿Sí te la puse? No Yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas Mentiroso Larín, ¿ya te diste cuenta del chisme que anda? Yo no sepo No se dice yo no sepo Se dice yo no sabo ¿Cómo? Eso no se dice yo no sepo Ni tampoco yo no sabo ¿Y entonces cómo se dice? Yo no sé Entonces si no sabe para qué se mete vieja metida ¿Qué dijiste cabrón? ¡Ay! ¿Y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando Ay, ahorita le apago el juego mamá ¡Ay! Se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono ¡Revivime! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes Está bien mamá Y es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar uno con otro Los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar Va a sacar todo el dinero para que se compre algo ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerta! Aquí está mi regalo mamá ¡Gracias hijo! ¡Que abra el regalo! ¡Ay! ¡Muchas gracias hijo! ¡El dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡A todos nos sale mal siempre! Y si así es mi mamá ¿Qué pueden esperar de mí? Señor oficial ¿Y qué está haciendo? Poniéndole una multa Porque aquí está prohibido estacionarse Le voy a dar 20 dólares Si no me pone la multa Con que intentando sobornar la autoridad ¡Otra multa! Bien me decía mi mamá Que los policías son unos grandes corruptos ¡Ponga las infracciones que quiera! ¡Policía pedorro! ¡Ah! Con que insultándome ¡Otra multa por eso! ¡Póngala! A mí no me importa ¡Quiere más multas! Aquí tengo el suficiente dinero Para pagarle todas las multas que me ponga ¡Póngame más! ¡Más multas! ¡Y otra multa! ¡Ja, ja! ¡Este es mi multa número 50! ¡Ja, ja, ja! ¿Ha sido más multas, señor? Bueno, señor oficial Lo tengo que dejar Porque ya viene el bus Y no es suyo el carro, pues No, hombre Si yo ya estoy jubilado Y siempre ando buscando Con quien divertirme ¡Ja, ja! Quien logre superar a su vicio Ganará 10 mil dólares Usted, como es adicto a las cervezas Lo voy a encerrar en un cuarto Donde hay cervezas A usted, como le gusta la coca Lo voy a encerrar en un cuarto Donde hay cocas Y a usted, como le encanta el pollo Lo voy a encerrar en un cuarto Donde va a haber pollo Lo voy a dejar encerrado Aquí por un día Quien no pruebe nada De lo que tiene enfrente Ganará 10 mil dólares Al día siguiente Ajá, tal y como me lo imaginé Se tomó toda la cerveza Descalificado Bien, dije yo Que se iba a tomar todas las cocas Descalificado Bueno, perrito Al parecer Usted no ha consumido nada De lo que le dejé en la mesa Usted es el ganador del concurso ¿Qué concurso? Que ocho cuartos Que al caso ves Que alcanzo el pollo Mamá ¿Y qué es esto? Deja eso ahí Esas son pinturas de su papá Mucho, mucho más tarde ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste, Larín? No, mamá Te lo puedo explicar Espérate que se dé cuenta tu papá Amor, vení ¿Qué pasó, amor? No, si de tal palo Está la astilla Sí Los de adelante Versus los de atrás La clase no es para dormir Perdón, maestra Ah, pero los de atrás Larín, aquí la clase No es restaurante Para estar comiendo Está bien, maestra Ah, pero los de atrás ¡Cuándo, cuándo, cuándo! Apaga ese teléfono Que en mi clase no me gusta Que se distraiga Perdón, maestra Ah, pero los de atrás ¡Pongamos música! Hoy es el día que nos divorciamos Esto se acabó Vamos a hacer repartición de bienes Yo me voy a llevar lo mío Y vos te vas a llevar lo tuyo Llévate todo lo que se te dé la gana No, lo que me dé la gana no Lo que es mío es mío Esta casa me la llevo porque es mía El carro me lo llevo porque es mío La casa de playa me la llevo porque es mía Y los niños No, no, no Con los niños no te metas ¿Y por qué? Porque ninguno es tuyo Papá, ¿me das permiso de ir a jugar pelota con el vecino? Pídale permiso a su mamá Mamá, ¿me das permiso de ir a jugar pelota con el vecino? Pregúntele a su papá si le da permiso Papá, mi mamá me dijo que te preguntara a ti Si me das permiso de ir a jugar con el vecino Que le pida permiso a su mamá Si a ella le da permiso no hay problema Mamá, mi papá me dijo que te preguntara a ti Si me das permiso de ir a jugar pelota ¿Qué le preguntes a tu papá? Yo no me enojo con lo que él decida Siempre hacen lo mismo por no darme permiso Ah, ya sé qué voy a hacer Papá, mi mamá me dio permiso Dale, anda a jugar, no hay problema ¡Sí! Mamá, mi papá me dijo que si me das permiso de ir a jugar Va, está bien ¿Vos le diste permiso al niño de salir? No, él me dijo que usted le dio permiso No, él me ha dicho que vos le diste permiso Yo no le di permiso Están peleando Yo mejor me voy No voy a hacer que me regresen Vaya los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua Para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé que todo mundo diga que no tienen agua Véanlo con sus propios ojos Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua Mamá, ¿puedo ir a la piscina de mi vecino? Sí, anda hijo Ya vine mamá ¿Y por qué venís sin dientes hijo? No, nada Al día siguiente Mamá, ¿puedo ir a bañarme en la piscina del vecino? Es que ahora ponen el tobogán grande Está bien hijo, anda Ya vine mamá Hijo, ¿y qué te pasó? ¿Te golpearon o qué? No, nada Al día siguiente Mamá, ¿me puedo ir a bañar a la piscina del vecino? No hijo, porque mirá siempre venís golpeado Mamá, por favor Ahora le echan el agua Bueno niños, los tengo que dejar 10 minutos solos Así que no vayan a hacer desorden Porque ya voy a regresar ¡Sí, se fue! Yo voy a poner la música y los zorritos Amor, vení ¡Ey! ¿Y por qué me te tiran los tirantes en la barba? Es que yo no sé por qué me tiran los tirantes También sigue llorando Ya vas a ver Ahora te ha sido lo tratando de molestar Y que te moleste y no te gusta, ¿verdad? No me importa Pero no te importa Es que no te importa Es que no te voy a llamar Mi mamá ¡Tú me voy a vengar! Bueno, ya vine Continuemos con la clase ¡Ey! ¡Tené más cuidado! ¡Perdón, papá! Es que me quiero ir a bañar al mar ¡No lo vuelvo a hacer! Mucho, mucho más tarde Ahora que recuerdo, Larín ya no regresó del mar ¡Larín! Yo te extrañaré ¡Larín! 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 Los detalles Se lo llevo al mar Las pequeñas cosas Mi pequeño Larín Lo que parecía no importante Todo por estar en ese maldito teléfono Mamá, ¿me regalás agua? Sí, hijito, aquí está la Y yo aquí armando gran show Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ey! Alguien que quite el ciego de la gotera Porque si no se va a volver loco ¡Gracias! ¡Ya me voy, mamá! ¿Y este por qué está vestido igual que yo? Mejor me voy a cambiar ¡Hoy sí! ¡Ya me cambié! ¡Y otra vez tiene la misma ropa que yo! Mejor me cambio ¡Esta facha no creo que las tenga! ¡Imposible! ¡Hola, Larín! ¡Y lo hizo otra vez! ¡Hoy sí! ¡Esta es mi última ropa! ¡Ya me cansé de verte pareciéndote a mí! ¡Vamos a ver si así me querés seguir imitando! ¡Ey, amigo! ¿Y por qué le hizo eso? ¡Es que no soporto ver gente falsa en mi vida! ¡Ay, qué calor! Sí, mamá, yo estoy sudando demasiado ¡Sí, hijo! Con este calor que está haciendo Pongo este pollo crudo aquí encima de la lámina Y se cocina Mamá, no seas tan exagerada ¿Y cómo pasó eso? Es más, voy a poner a herver agua Ni que fuera a cocinar esa lámina, mamá ¡Mira cuánto calor está haciendo que ya hirvió el agua! ¿Y cómo es que está hirviendo el agua si no hay juego? Es más, con este calor ya me dieron ganas de hacerme un huevo estrellado ¡No! Eso ya es imposible Para que veas que hay mucho calor Esa lámina parece cocina según este calor Es más, Larín, con este calor me voy a freír unos plátanos Ahí me los cuidás, Larín Voy a ir a lavar los platos Está bien, mamá Larín, calcetín Ey, no me estés diciendo así ¡Se me quemaron! Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos, Larín No, mamá, es que está haciendo mucho calor ¿Quién fue el que me quebró mi perfume favorito? ¿Yo no fui? Yo tampoco Bueno, como no fue ninguno de los dos A los dos le va a caer por igual No, mamá, quien quebró el perfume es Alfredo ¿Con qué vos fuiste, Alfredo? Sí, mamá, pero aquel día Quien le rayó las cacerolas fue Larín Vos me rayaste en las cacerolas, Larín Sí, mamá, pero Alfredo le quebró la pantalla a su teléfono Vos me quebraste en mi teléfono, Alfredo Sí, mamá, pero quien arruinó el tele por andar jugando fue Larín Vos me arruinaste en mi tele, Larín Sí, mamá, pero Alfredo ya embarazó a su novia Rápido, llevémosla al cuarto Sí, sí, démosle Mucho, mucho más tarde Mi perfume Mi teléfono El televisor Hola, mamá Gracias a Dios que fue un sueño Amor, ¿te gusta mi peinado? ¿Y en qué momento se hizo ese peinado de coca? Amor, ¿y qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Amor, mira la perrita que me regalaron Esa perrita parece más bien una soda enlatada Amor, mira cómo me quedan las sandalias que me regalaste Amor, ¿qué tal me queda este vestido? ¡Qué bonito, amor! ¿Y eso qué fue? Ahora que estoy dejando de tomar coca estoy alucinando Amiga, qué bonito te queda tu peinado Gracias, amiga Y ahora, Pexy ¿Y qué le pasa a tu marido? No sé, y al rato se puso raro Sí, Larín, apostemos 100 dólares a que me meto en este frasco Eso es imposible Bien, voy a poner el frasco acá Me voy a subir al muro Y cuando me tire voy a caer cabal adentro ¿Apostamos o no? Eso que dice este es imposible Pero le voy a ganar esos 100 dólares Apostemos pues Vaya, ya estoy arriba, Larín Mové el bote un poquito a la izquierda Ahí está bien ¡Ahí voy! ¡Se va a meter! Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! Vamos a ver qué me toca ahora ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! ¡Niños! ¿Y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! ¡Sibirianos! ¡Sibirianos, señor! ¿Y cuánto valen? ¡5 pesos cada uno! Aquí está su sibiriano No, gracias, a mí no me gustan los sibirianos Bueno, gracias Al día siguiente ¡Sibirianos! No, gracias, no me gustan Al día siguiente ¡Sibirianos! ¡Ey, señor! Ya sé lo que me vas a decir Pero a mí no me gustan los sibirianos Hay que te quede el dinero No, no es eso Lo que pasa es que los sibirianos ya subieron a 10 pesos Alfredo, ¿y qué es ese gran desorden que tenés en el cuarto? ¿Que no puedes doblar esa ropa? No, mamá, es que estaba haciendo deberes ¿Qué deberes? ¿Qué ocho cuartos? Mi mamá está castigando a mi hermanito por tener el cuarto desordenado Y yo estoy igual ¡Qué limpio! Así me gusta ¡Ve, Alfredo! Así tenés que tener tu cuarto como el de tu hermano, ven de ordenado Amor, pero a mi mamá no le gusta que se vistan así como andás Tú tócale, yo me las arreglo Bueno ¿Qué pasó, hija? No, mamá, es que te vengo a presentar a mi novio Muy buenas tardes, mi nombre es Larín y tengo 6 empresas a mi nombre ¿Y en qué momento se cambió de ropa? Hija, qué buena elección hiciste Pase, Yernito, pase Permiso, suegrita Hola, mi amor ¿Qué te parece si vamos a dar un paseo en la moto que me compré? Uy, ¿y este qué se cree? Mi amor, ¿te quieres casar conmigo? Uy, qué cursi, este solo en casarse piensa Mi amor, quédate conmigo Gracias a mis inversiones tenemos suficiente dinero para irnos de vacaciones el resto de nuestra vida ¿Y este otro qué se cree? Piensa que yo soy interesada Si yo fuera un avión y tú mi aeropuerto quisiera aterrizar todos los días en tu exquisito cuerpo ¡Ay, qué lindo! Bueno, muchachos, lo intentamos ¿Qué es lo que está haciendo este señor para ponerle un peligro? ¿Aló? Hola, ¿usted es la mamá de Larín? Sí, yo soy, ¿por qué? Le habla la maestra Quería ver si le podía dar permiso a Larín de salir ahora en la tarde con su amigo Porque tienen que hacer una actividad que me van a entregar mañana Bueno, mamá, como escuchaste a la profesora, tengo que ir a la casa de mi amigo a hacer deberes Así que ya me voy, feliz tarde, mamá Amigo, funcionó Dale, subite y nos vamos para la playa ¡Sí! Apurémosle porque vamos a llegar tarde a la fiesta que tenemos en la playa y me quiero comer un cóctel de camarones ¿Cóctel de qué te vas a comer, Larín? Carín, ayúdame a bajar mi loro que se me fue para ese árbol Sí, sí, ahorita No se pudo ¿Y por qué? Ah, es que todavía está verde para cortarlo Hermano, ¿me das pochoclo? No, a mí dame cotufas Pochoclo y cotufas Esto se llama palomitas ¿Qué se llama pochoclo? Cotufa Palomitas ¿Qué se llama cotufa? Les digo Larín, ¿habías dejado la camiseta afuera? Mamá, ¿esa es una playera? Una remera Este es un apolo ¿Qué es una remera? Playera Esto es una camiseta, niño Bueno, que el público lo decida Gente, dejen un comentario en este video diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país ¿Y qué estás haciendo, Larín? Tomándome una foto ¿Y por qué con ese bóxer en la cabeza? Ah, mamá, es que mi novia me pidió una foto en bóxer y que se me viera poquito la cabeza Vamos, inocencia ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Taki! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeños ¡Habanero! ¡Más chile! ¿Así o más chile? Ya me voy, Larín Y no se te va a olvidar descongelar el pollo Sí, mamá, yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Cuando decís Bien, me lo imaginé yo, Larín Que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo ¡Apúrate, anda a hacer eso! ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Que acabo de decir que descongelé el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto Que acaso ahí está el pollo Anda a la cocina y lo sacás de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate, después de descongelar el pollo Tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee Le voy a decir sí a todo lo que me pidan mi esposa y mi hermanita Mi hermanita lo primero que me pidió fue una pizza Pero como tengo el poder de la bolsa mágica La saqué y se la di Luego mi esposa me pidió flores Y para finalizar me dijo que si le podía dar chocolates Pero gracias a la bolsa mágica se las pude entregar Al final mi hermanita me pidió que si me podían bañar Y este fue el resultado Abuela, ¿sabes qué día es ahora? Hoy es un día muy bonito Qué bonito va a ser este día Si todo el día he pasado haciendo oficio Y ustedes ni me ayudan Papá, ya viniste ¿Sabes qué día es ahora? Hoy es un día muy especial Y qué de especial tiene este día Si todo el día he pasado trabajando Vengo cansado y con hambre Solo tonteras hablamos Nadie se acordó de mi cumpleaños Feliz cumpleaños a mí Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come Sí ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó Ey Larín, vení ve lo que está aquí adentro de la botella Quiero ver ¡Ey! Ya me cansé de que mi hermana me esté haciendo broma siempre Hoy me voy a vengar de mi hermana Le voy a echar talco en la secadora Para cuando se seque Le caigan la cara Mucho, mucho más tarde Al fin entró mi hermana al cuarto Hoy se va a llevar tremenda sorpresa Mi hermana acaba de salir del baño Entonces, ¿quién entró al cuarto? ¿Quién de los dos me hizo esto? La cagué ¿De seguro fuiste popper de Larín? No, no fui yo mamá ¿Cómo no vas a ser pop Larín Si hasta la grabación de la cámara de seguridad tengo? ¡Te voy a enseñar a respetar a los mayores! Hola Hola linda, ¿tienes novio? Sí, y lo amo mucho ¿Quién eres? Soy tu hermano y le voy a decir a mi papá Bueno Hola linda, ¿tienes novio? No, ¿quién eres? Soy tu novio desgraciada ¿Qué es eso de que no tienes novio? ¿Me engañás o qué? Discúlpame mi amor Es que mi hermanito me estaba haciendo una broma Para decirle a mi papá que tengo novio Tú bien sabes que te amo Es broma, no soy tu novio Soy tu padre Y estás castigada por un mes Ya tengo el plan perfecto Larín Para escaparnos de prisión ¿Estás seguro? Sí Vamos a cavar un hoyo en la prisión Y a 800 metros de distancia Vamos a salir Y vamos a salir en mi casa Y nos escapamos de esta cárcel Demole Bueno y estos piensan que fácil se pueden escapar Al día siguiente Ya salimos viejo Ya salimos Pero no salimos en tu casa Te falló el cálculo Ah pues vámonos Mucho, mucho más tarde Bueno y ustedes que no se habían escapado pues No pudimos Porque no logramos salir en la casa de Alfredo ¿Y dónde salieron? En la playa Llegué Y hoy como mamá Broly Oh no mamá Broly Hay que detenerla Es la legendaria mamá Saiyajin Prepárense para morir Eso está por verse Cayo Mamá tú siempre me castigaste por todo Pero hoy no te lo permitiré Larín y Alfredo rápido Comanse una semilla del ermitaño Y usen los arcillos potara Rápido Larín Hay que fusionarlo Yo ni de loco me estoy fusionando contigo Alfredo Es nuestra última solución Si no ella va a destruir la tierra Todos morirán en esta tierra Prepárate mamá Que todo no salga bien pero Adiós abuelo Al día siguiente No entiendo cómo mi hijo pudo predecir la muerte de su abuelo Que siempre nos vaya bien pero Adiós abuela Al día siguiente Y cómo mi hijo ha podido predecir la muerte de sus dos abuelos Que todo nos salga bien siempre pero Adiós papá Mi hijo pudo predecir la muerte de sus abuelos Y hoy dijo que me toca a mí Hoy no voy a ir a trabajar Mejor me voy a ir a tomar Mucho mucho más tarde Ya vine amor Qué bonito vos todo el día borracho Y tu primo que falleció Mi padrastro me pegó Amor ya me voy para la tienda Y cuida a mi niño Y no le vayas a pegar Pero si yo nunca lo he castigado Pero él dice que vos le pegas a veces No nada que ver Bueno ya me voy Ya se fue mi mamá Padrastro me voy a golpear Y le voy a decir a mi mamá Que tú me castigaste Deja de estar inventando cosas niño Por qué estás haciendo eso Porque quiero No pero deja de estarte golpeando Padrastro es que no te quiero con mi mamá Mucho mucho más tarde Mamá mi padrastro me pegó Porque le pegaste a mi hijo Pero si yo no le he pegado al niño Bien él dice que vos le pegaste No yo no Sin vergüenza Ay pobrecito mi hijo Que me le hicieron mi amor Amor el día que yo me muera Quiero que me entierres con todo mi dinero ¿Me lo prometes? Te lo prometo amor 10 años después Bueno procedemos a taparlo Momento Falta algo No creo que haya sido tan bruta De cumplir la promesa Claro yo no podía romper la promesa A su última voluntad O sea que pusiste todo el dinero ahí Claro que sí Conté todo el dinero Y lo deposité a mi cuenta Le giré un cheque a su nombre Con el monto exacto Si él lo puede cambiar allá Que se lo gaste Si no yo me lo sigo gastando aquí Un carro Toyota negro Año 2020 Iba manejándolo un señor con barba Y con él iba una señora rubia Ey vení Dile a él lo que me estabas diciendo a mí Un carro Toyota negro Año 2020 Lo iba manejando un señor con barba Y con él iba una señora rubia Wow Y como sabes eso con solo probar el suelo Y quien dice que con probar el suelo Si ese es el carro que me acaba de atropellar Que rico mi amor Gracias mi amor Ya me voy amor Antes de que venga tu mamá Que te vaya bien mi amor Como que alguien tiene que lavar los trastes Ve y porque eso te toca a vos Ah si no los lavas Le voy a enseñar esta foto a mi mamá Está bien yo lo voy a hacer Pero no le enseñé la foto a mi mamá Ay terminé Si pero aún no has terminado Te falta el baño Ve y porque eso si te toca a vos Ah o querés que le enseñe esta foto a mi mamá Está bien lo voy a hacer Pero borra esa foto Claro yo con gusto la elimino Ay terminé Como que alguien tiene que limpiar mi cuarto Pero si te dije que borrara la foto Si borré la foto O acaso querés que mi mamá se dé cuenta De la foto que subís al OnlyFan Ay está bien ahorita lo hago Ya me voy mamá Y eso que es la harina El que mamá Eso que tenés en la oreja Ah esto Es un arito que me puse ayer Ay no que hice para merecer esto Así comienzan Mamá pero un arito no es malo Si pero así comienzan Primero con aritos Después se visten mal Después vienen los tatuajes Después fuman Toman y terminan asaltando bancos Mamá ya deja de estar inventando tantas cosas Solo es un simple arito Pero que sea última vez que haces eso la harina Hasta el café me cayó mal Amigo imaginario ¿Estás aquí? Si está aquí ¿Y eres hombre? No eres hombre ¿Quieres decir entonces que eres una mujer? Entonces ¿Quieres ser mi novia? Ay Dios mío se movieron los lápiz Juguemos a la tiendita Si Si Llenemos los sobres y los recipientes de arena Buenas quiero algo de la tienda ¿Qué va a querer? Le tenemos consomé Salsa Gaseosa Gaseosa Empanizador Chocolates Y jugos Quiero un bote de consomé Gracias Ey limonada Ey Todo mundo me dice limonada solo porque soy verde Pero al próximo que me diga limonada Le voy a partir la cara con este tubo Ey muchachos ahí viene limonada Digámosle pues Si digámosle Limón Agua Azúcar Ey si llegan a revolver esas tres cosas Le parto la cara a los tres Cuando tu abuela te quiere regalar dinero Hijito que dice acá Es que ya no veo Después abuela que voy a perder Y yo que te iba a dar 20 dólares Quiero ver abuela Aquí lo que dice abuela es que tiene que echarse dos gotas en cada ojo Gracias toma tus 20 dólares Gracias abuela Hijito me ayudas con la bolsa de comprados a guardar No abuela Eso llévelo usted a la cocina Y yo que te iba a dar 20 dólares para que te compraras algo que quisieras Quiéndolo bien abuela la puedo llevar ahorita Ahorita la voy a dejar abuela Gracias hijito Tomás Gracias abuela No me alcancé a terminar mi pollo Lo voy a guardar en el microondas Me voy a comer mi pieza de pollo Y mi pieza de pollo Hoy voy a guardar esta otra pieza de pollo Y voy a descubrir quien es el que está comiendo mi comida Mucho mucho más tarde Voy a ver si está mi pollo ¿Y quién se comió mi pieza de pollo? Alfredo ¿Qué pasó hermanito? Vos te comiste mi pieza de pollo verdad ¿Y qué es esta gran bulla? De seguro vos te comiste mi pollo verdad Como te la llevaste que sos el mayor ¿Qué está pasando aquí? De seguro usted se comió mi pollo verdad Mmm que rico pollo Mmm delicioso Vos te comiste mi pollo Si por qué Larín y Chola aún no se han alistado Pensaste que no estábamos listos verdad mamá Para los trastes Eso si no los han lavado ¿Qué decías mamá? Su ropa Esa si no la han doblado ¿Cómo decías mamá? La limpieza Eso si ustedes no me ayudan a hacer limpieza ¿Qué decías mamá? Ese es su deber hacerlo Y vámonos para la escuela Feo Ve este perrito Feo Feo Hey amigo usted es el dueño de ese perrito Si por qué Lo que pasa es que ese perrito todos los días me dice que yo soy feo Póngale este vestidito para que así se vea ridículo y todo mundo le haga burla Al día siguiente Bueno al parecer le pusieron el vestido ¿Y por qué tan calladito perrito? Ah porque cuando ando con traje no hablo con feos Rápido llama al doctor que me picó una culebra en el pajarito Si si ahorita Aló doctor Aló Doctor a mi amigo lo mordió una culebra ¿Qué hago? Escúcheme bien lo que tiene que hacer Va a poner su boca en la parte donde la culebra mordió a su amigo Va a chupar el veneno Y lo va a escupir afuera De esa manera le va a dar tiempo a su amigo de poder llegar al hospital ¿Y qué fue lo que te dijo? Que ya no hay remedio Te vas a morir Alfredo Su papá tiene puesto un pantalón En el bolsillo de adelante tiene 10 dólares En el bolsillo de atrás derecho tiene 20 En el bolsillo de atrás izquierdo tiene 30 Y en el que le queda de adelante tiene 40 Al final ¿Qué es lo que tiene su papá? Lo que tiene es el pantalón de otra persona Porque mi papá ni trabaja Carlos Usted tiene una pistola Y en una rama hay 6 pajaritos Usted le dispara a uno Lo mata ¿Cuántos pajaritos le quedan? Ninguno profesor Porque al dispararle al primero Los demás cabrones se van Vaya para finalizar Alguien que me diga ¿Cuál es el animal? Que es dos veces animal Yo profesor El gato Porque el gato es gato Y araña No no es el gato Porque mi hermana es zorra Y cobra Yo mejor me voy de esta clase Mamá Larín ¿Y qué fue lo que le pasó a tu mamá? No sé papá De repente se desmayó Hay que llamar a 911 Sí, tenés razón ¿Aló? ¿Aló 911? Mi esposa estaba cocinando el arroz Y se desmayó ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz Para que no se me pegue? Les voy a leer El testamento del difunto A mi querida esposa Dejo toda mi fortuna Que asciende a más de 50 millones de dólares Sin embargo En caso de que algo le pasara a mi viuda Deseo que toda mi fortuna sea para mi querida hija Karen Ahora bien Si algo le ocurriera a mi querida hija Karen Mi voluntad es que mi fortuna sea para mi hijo Larín Del cual siempre me apoyó todo el tiempo Si también mi querido hijo Larín Fuera víctima de cualquier accidente o enfermedad Toda mi fortuna será Para mi estimado amigo y abogado Alfredo Finalmente Si algo le pasara a mi amigo y abogado Toda mi fortuna será donada a la iglesia Soy un perrito mágico Y le voy a cumplir un deseo a cada uno Comienzo yo Yo quiero ser deseada por muchos hombres Ey yo no te pedí que querías ser una cerveza Pero igual Eso es lo que muchos hombres desean Yo deseo ser blanco y tocar muchos culos Ey esto no fue lo que te pedí Pero igual Con eso para tocar muchos culos Yo deseo que mi marido solo me mire a mi Que yo sea la única Que desayune Que almuerzo Y que cene a mi lado Y que al despertarse en la mañana Lo primero que toque que sea a mi Y cuando no me encuentre Que se desespere por mi hasta encontrarme Y que no me deje ni para ir al baño Y cada vez que salga me lleve con él ¿Y por qué me convertiste en un celular? Es lo único que tu marido no deja ni para ir al baño ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? Ah Larín Con que usted se siente estúpido No señorita Pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie Soy tan poderoso que puedo romper esta... Ay Larín yo ya no te soporto Por favor comportate bien Larín portate bien Si no te voy a ir a meter al sótano donde está la muerte Si tráigalo aquí señora Yo te lo advertí Larín Entra al cuarto donde está la muerte No, no quiero Si entra Larín Entra ¿Qué entres te estoy diciendo? Hmm Señora Ay y ahora ¿Qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz Que ya rato me está molestando Voy a hacer una broma con el enchufle a mis hermanitos Ey Larín y Chol El primero que conecte un cargador ahí Le voy a dar 10 dólares Dame mis 10 dólares Toma aquí están tus 10 dólares Pamado Ya viene amor Yo sabía que me era infiel Yo sabía que mi mujer me era infiel Y ninguno de ustedes dos me va a ver la cara de estúpido Peor boba sur inmunda Y no creas que porque se me quebró eso es todo Papá ¿No has visto a mi abuelo? ¿A tu abuelo? Si es que hace una hora que estamos jugando las escondidas y no lo encuentro Ay no ese ruido es como de una inyección Si yo creo que mi mamá me quiere inyectar y a mi no me gustan las inyecciones Hijo te voy a inyectar para la calentura que tenés Ladín no te voy a doler es para la calentura Hijo déjatela poner es por tu bien Hijo ya te dije que no te va a doler ¿Y a dónde se habrá ido? Hoy si no te me escapas Larín Soy tu perrito de los deseos Larín Deseo que mi mamá deje de ser tan enojada Mucho mucho más tarde Ay mamá te enchuqué el piso Disculpame no me vayas a castigar No te preocupes hijo así déjalo Mamá saqué cero en el examen No te preocupes hijo ahí volvés a repetir el año Mamá me das 50 pesos para ir a comprar a la tienda No te voy a dar 50 te voy a dar 100 Así te compras más cosas que quieras Gracias mamá Mamá voy a ser papá y a mi novia le echaron de la casa Ay hijo no te preocupes que se venga a vivir con nosotros Y no se preocupen por trabajar Yo los voy a mantener a los dos y al bebé Larín ya me voy para el mercado y cuidas a tu hermanito Está bien mamá Teta teta Vaya te voy a acostar en la camita Ay no está llorando Quizás tiene hambre toma la pachita No vayas a vomitar Lo que faltaba Ay no hoy no me digas que te cagaste Ni modo te voy a cambiar Ni modo ya lo inicié tengo que terminarlo Ahora comprendo donde guarda el agua mi mamá cuando se le va Niños compré cangrejo para cenar No lo vayan a estar agarrando porque lo van a morder No mamá Mucho mucho más tarde Hermano saqué un cangrejo Larín anda a guardar ese cangrejo te va a morder No no pasa nada Te va a morder tened cuidado Ay hermano Yo te dije que te iba a morder Mamá 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 Y que está pasando niños Mamá mamá me preso Yo todavía te dije Larín que no estuvieras agarrando los cangrejos que son para cenar Ay no y hoy que hago con este niño tan tremendo Ponelo en el suelo para que te suelte No se va Tomate el chanclazo por necio Ay mi manita Niños para mañana quiero que me traigan una maqueta de la escuela Al día siguiente Ya me voy mamá Que te vaya bien hijo Hoy me voy a sacar un 10 en esta materia Ay me caí Ay no mi maqueta No mi maqueta se arruinó Todo me sale mal Mucho mucho más tarde Vaya voy a pasar uno a uno revisando su maqueta Quiero ver su maqueta Alfredo Aquí está la mía profesora Está bonita le voy a poner un 8 en otra Sí Quiero ver su maqueta Chol Está Está bonita tiene 10 Sí Y su maqueta Larín que no sabía que había tarea Maestra se lo puedo explicar Yo traía mi maqueta en la bicicleta Me caí Lo aplasté y por eso vengo todo sucio No esas son mentiras de siempre Tiene cero Y le voy a amar a su mamá Mucho mucho más tarde Larín me llamó tu profesora y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea Mamá te lo puedo explicar No necesito explicaciones Tu único deber es estudiar Vaya ustedes dos los de atrás los que están molestando Trajieron la tarea de matemática Aquí está Y la de ciencia Aquí está Y el diccionario Aquí lo trajimos Y los colores Aquí están ve Y la obra la estudiaron Ahí está ve ya la estudiamos completa Y las calculadoras para la clase de matemática Y las cartulinas Aquí están Pero hay algo que si no han traído Las maquetas Aquí está Niños antes Vaya niños Tienen que copiar esta clase ya Si profesora Ah pero ahora Vaya niños Tienen que copiar esta clase ya Yo le voy a tomar una foto Y en la casa lo voy a copiar Listo Terminé Antes Ay nunca lo puedo ganar Voy yo Ah pero ahora Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá Y voy a comprar diamante para el free Ah diamante 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 Soy la muerte Larín Y he venido a llevarte Pero yo no estoy listo para irme Pero si tu nombre es el primero en mi lista Está bien Pero antes de irnos ¿Por qué no nos tomamos un café? Está bien Bueno como la muerte me aceptó un café Le voy a echar una pastilla para dormir Así cuando él se duerma Borro mi nombre del principio Y lo pongo al final Así me da más tiempo para convivir con mi familia Aquí está tu café Gracias Se quedó dormido Ahora voy a borrar mi nombre del principio Y lo voy a poner al final Ay me dormí Pero como vos fuiste muy bueno conmigo Y me invitaste a un café Para darte más tiempo con tu familia Voy a comenzar la lista del final Para el principio ¿Cómo? Alfredo anda a cómprame huevos a la tienda Ah está bien Alfredo anda a cómprame un consomé a la tienda Ya voy Alfredo Alfredo Traeme pan Sardina Serial Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí Y ahora mande solo a mi hermanito Listo Deseo concedido Larín Anda a tráeme una coca a la tienda Ya voy Larín Larín Ya voy Quiero harina Quiero salsa negra Quiero una maruchan Quiero harina para pastel Larín anda a botar la basura No ¿Y por qué no Larín? Porque estoy lavando los trastes Ah bueno Hay botar la basura cuando termine Si si Yo voy Feo Ey usted es el dueño del restaurante Si ¿Por qué? Es que ese perrito que usted tiene todos los días me dice que soy feo y no me deja comer en paz Yo mejor me largo de este restaurante Por favor no se vaya Hagamos un trato Cada vez que el perrito le diga feo yo le regalo la comida Si volvés a decirle feo a los clientes no te voy a dar comida todo el día Está bien Al día siguiente Feo Bueno como este me dijo feo me llevo la comida de gratis ¿Qué te dije de estar molestando a los clientes? Si volvés a decirle feo yo te voy a hacer chicharrones para el siguiente día No lo vuelvo a hacer Al día siguiente Amor vamos a comer al restaurante No ahí es muy caro y no cargamos dinero No te preocupes por eso amor Ahí hay un perrito en ese restaurante que cada vez que me dice feo el dueño me regala la comida Ah pues vámonos ¿Y qué pasó perrito? Hoy no me vas a decir feo Bueno si ella te quiere así ¿Quién soy yo para juzgarte? Larín ¿Y por qué no estás trabajando? Mamá pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes Larín aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites Pero la grava esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar Larín? Mamá pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar porque si no mi mamá termina en la casa y no voy a ganar nada Uy tengo ganas de echarme un pedito pero aquí está mi novio y mi suegra Y no vaya a ser que me escuchen Pero yo ya no aguanto me lo voy a tirar suavecito Uy sonó duro Molly salte de ahí La suegra ya ni escucha bien piensa que el perrito se tiró el pedo Bueno me voy a echar otro Molly te estoy diciendo que te salgas Mi suegra sigue pensando que el perrito se echó el pedo Bueno me voy a echar el último para finalizar Molly que te salgas si no este hombre te va a cagar Larín jugamos pelota Sí pero si te gano no vayas a salir llorando No hoy no Ahí te va Gol Ey no se vale no estaba listo Pero si yo te dije que ya iba a tirar Que no estaba listo Y por qué me pegas Yo te voy a aventar el tele Me la vas a apagar Ah con que si toma esto Que está pasando aquí Nada mamá solo estamos jugando pelota Nada mamá nos estamos divirtiendo con mi hermanito Iba un mudo caminando y encuentra un letrero que decía Se hacen carta a los mudos Para quien sería su carta amigo Para su madre Como se llama su madre María De parte de quien sería la carta Lámpara Ah luz Ah Luciano Y que es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta Ah que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero Para que le compre ropa a sus hermanos Perfecto Ah y un biberón para el chiquito Vaya aquí está su carta Son 10 pesos Que no tiene dinero Está bien no se preocupe Ahí le voy a regalar la carta Que yo le dé 20 pesos para su pasaje Está bien te lo voy a dar Pero ya no vengas a pedirme Gracias viejo Desgraciado El delantal de mi abuela Abuela no ha visto mi camisa de la escuela Si hijito aquí la tengo Abuela pero está arrugada y tengo que plancharla Ah si ahorita te la plancho Y mi teléfono Aquí lo tengo Abuela pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela y la llave Aquí está Y la lámpara Aquí la tengo Y el cucharón Aquí está Y el martillo Aquí está Y el pelador de verduras Aquí está también Y el exprimidor de limones Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está Mamá y este anillo de quien es Larín no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho mucho más tarde Mamá se me quedó trabado el anillo Ay no Pon el dedo te le voy a echar agua Mamá me duele Ay no mejor te voy a echar risa para que te haga espuma Ay me duele no vale más Es que como se te vino a quedar trabado ese anillo Larín Sabes que mejor te voy a echar jabón de lavar trastes Si si con eso pueda que salga Ay me duele Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay mi dedito A mi me gusta comerme las cascaras de los bananos Mmm Que rica eh Abuela me regalas la cascara de tu banana Toma hijito Gracias abuela Mmm Que rica la cascara Larín y Alfredo jugamos a escondelero Si Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño Y yo me escondo en el ropero Amor vamos a la habitación Ay amor pero y el niño No te preocupes por el niño mi amor que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Si pero hoy me guardan la cascara No te preocupes por el niño